Ejemplos de carteras. Veamos ahora ejemplos de carteras según el perfil inversor. Conservador. 20% cash en moneda fuerte, 80% en activos de bajo riesgo. Un ejemplo con activos sería 20% en dólares estadounidenses, 80% donde tenemos bonos de Estados Unidos y bonos de Alemania. Intermedio. 10% cash en moneda fuerte, 10% en activos de riesgo, 20% en activos intermedios y 60% en activos conservadores. Un ejemplo con activos sería 10% en euros, 10% en acciones, 20% en fondos comunes de inversiones de tipo intermedio y 60% en saving. Arriesgado. 5% cash en moneda fuerte, 20% en activos conservadores, 25% en activos intermedios y 50% en activos de riesgo. Un ejemplo con activos sería 5% en libras esterlinas, 20% en bonos de Alemania, 25% en staking, 50% donde tenemos criptomonedas y futuros sobre materias primas.